El Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón, cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de Él, y que amarlo, con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido, sensatamente le dijo, No estás lejos tú del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, los israelitas, los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían una cantidad de normas, ¿no? Eran realmente muchísimas, centenares. Hacer esto, hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, ir hasta allí, ir hasta allá. Y por eso, la pregunta que le hacen a Jesús es capital. Bueno, Maestro, en medio de todo esto, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que no puede faltar? Y Jesús va entonces a la raíz de todo. Porque todos esos preceptos que ellos cumplen, son en gran parte creación de ellos mismos, creación humana. O simplemente no definen la vida. Pero Jesús pone el punto preciso. Ya sabes el mandamiento. Escucha, Israel. O sea, si yo quiero saber qué es lo más importante para mi vida, para la vida de los demás, escucha. Debo escuchar. Esto ya es del Deuteronomio, Antiguo Testamento. Está claro. Cuando Dios habla a su pueblo, Shema, Israel. Escucha, Israel. Por eso se llama el Shema. Siempre. Los judíos más tradicionales, de vez en cuando, se pone lo que llama la filacteria. O sea, una pequeña cajita que ponen aquí en su frente, como cuando tú te pones una balaca, y ahí, en esa cajita, hay un pergamino pequeño, con lo que ellos llaman el Shema. O sea, el mandamiento principal. Amarás al Señor, tu Dios, por encima de todo. Nada debe primar al amor de Dios. Todo lo que te propongan, debe estar de acuerdo al amor divino, al amor de Dios, que no te haga nunca nadie ni nada, separar del amor de Dios. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tres amores que vienen a ser algo igual. Amar a Dios, amar al prójimo, y así me amo a mí mismo. Es decir, estoy realizando mi esencia vital. Es como si alguien te preguntara, de todas estas hermosas flores, ¿cuál es la más importante? ¿Qué es lo más importante? Habría que decir, lo más importante para que estas flores estén es su raíz. Porque gracias a la raíz, que es el brote de la semilla, todo esto crece. Es lo que dice Jesús. Gracias al amor a Dios, y gracias al amor al prójimo, crece tu amor. O sea, estás en el reino de Dios. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias, por recordarnos que amar es tu querer, es tu mandamiento, es tu voluntad, y que en la medida en que nosotros amemos, estaremos por el más recto, hermoso camino de la vida. Estaremos realmente floreciendo en el jardín de la verdad, y tú te pasearás como el jardinero, deleitándote en cada uno de nuestros corazones. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Gracias.